¡Rofa y Julián se da el capote! ¡Adiós! 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 Bien, un saludo para todos ustedes. Estamos ubicados acá del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Estamos en directo aquí a través de Mi Península Noticias, en este momento acá en esta Feria Artesanal, en el Colegio Técnico Profesional de Paquera. Voy a saludar a la profesora Lidia Quezada. Estamos en la semana... Nos contaba... Bueno, saludos, buenos días. Tardes, más bien. Buenas tardes, sí, ya. Estamos en la semana... ...Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con una feria, con... ...ya hicimos un acto cívico donde se... ...de... ...se viendo un poco los... ...los derechos de las personas y la integración de toda la cuestión. Entonces, aquí tenemos una parte de... ...una integración de la parte de agropecuaria regular, de la parte de turismo, de hotelero... ...una venta, ahora la vamos a ver. Y los de educación especial, que son los docentes a cargo, hacen artesanías... ...de diferentes formas. Entonces, tenemos plantas, tenemos reciclaje... ...por ejemplo, que acá tenemos un calorillo que se recicla... ...de reciclaje. Vamos a verlo. Vamos a verlo. De rosas. Ajá. Ahí tenemos un reciclaje de llantas, para hacer un alto... ...como de llantas. Ah, este que está aquí, sí. Sí. Vamos a verlo un poquito, venga, para acá, para que lo veamos. Sí. Aquí está el abuelito. Son formas de reciclaje. Ajá. Acerrín de colores. Acerrín de colores. Ajá. Acerrín de colores. Aquí tenemos... ...si alguien ocupa de cualquier color... ...se lo necesite, aquí se los hacemos, 300 colores y hasta bolsas. ¿300 cada bolsa? Sí. Ok. Porque son... ...de diferentes colores. Entonces, tenemos así como un extraño, más que nada. Sí. Para... ...que está ahí vamos haciendo y empacando. Entonces, ahí encargan, entonces, lo hacemos... ...el centro. Ajá. Tenemos... Aquí, por ejemplo, se hace... ...tap de plantas... ...natorales. Ajá. De las de la vela. Y después, aquí más adelante, ponemos las exposiciones de las plantas, de las cosas que hacen aquí. ...buchales. Sí. Aquí tenemos la parte de turismo con 20 copos. Y los hoteleros tienen... ...café y... ...posterizo. Ok, Lidia. Antes de seguir, esta feria, ¿cuántos días va a ser? Vamos a tenerla... ...hoy. Ajá. A partir de ya. Sí, ya. Vamos a tenerla... ...y... 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 ...durante el horario de colegio. De 10 a 5 o 6 de la tarde. Para que la gente pueda ir a... ...a verla. ...a... ...pedirnos qué productos ocupan. Igual en artes industriales. Todo lo que se hace en artes industriales. Bueno, vamos por acá. Por ejemplo. Bueno, aquí está esto. De estos... ...se hacen... ...con encargo. Ajá. Si lo quieren más grande. Si lo quieren así. Como para tener en la cocina con... ...con el... ...orégano, con el... ...con el... Ajá. ...con lo que ocupen ahí tener colgadito para estar usando, para echarle la comida. Sí. Sí. Estos son unos... ...tactos... ...que hacen artes plásticas. Ajá. ...que... ...cuidando el medio ambiente. No se usa agua. No se usa agua. No se usa nada. Ajá. Todos están a la venta. Todos están a la venta. Todos están a la venta. Ok. Ahí tenemos de artes industriales. Todos esos cositos. Igual ahí podemos continuar. Ajá. Bueno, aquí vamos a saludar a una alumna por acá. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo se llama? Maribel. Marisol. Maribel. Ah, Maribel. ¿Usted qué hace? Bueno. ¿Qué ofrece por acá? ¿Jabones, verdad? Estos son jabones de miel. Ajá. Jabones de... De... ...de... 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 ...y esto es... ...esto es de Leche Cabra. De Leche Cabra ese. Ok. Sí. Ok. Ok, perfecto. Todos están aquí entonces a la venta estos días acá. De martes a jueves. Acá en el Colegio Técnico Profesional de Paquera. Y aquí tenemos... ¿A él qué está haciendo? Pulseras. Pulseras. Ahí vea, ¿cómo te llamas vos? Rafita Rafita hace pulseras entonces Muy bien Ahí está haciendo una Y aquí tenemos, ah bueno, aquí tenemos ya las muestras Hechas algunas, ¿verdad? Todas estas están acá a la venta Bueno, ok, si vamos para allá Creo, ¿verdad? Vamos aquí entonces Aquí tenemos los chicos de, venga para acá De cuarto ciclo Son de cuarto ciclo, ¿ustedes qué hacen muchachos? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Jafet Esto lo que se llama aquí es un deshidratador solar Lo que hace es que aquí El aire Bueno, primero se mete aquí el sol Luego el vapor Sube por aquí el río Luego aquí Aquí se puede meter frutas, verduras, platanes y nada Lo que hace es deshidratarlos Luego lo que hace es secarlo Y luego aquí se le Ok, es lo que hacen ustedes acá entonces Ah, perfecto Novedoso, ¿verdad? Una de las cosas Una de las cosas, sí Estamos empezando a implementar acá Ah, qué bueno Bueno, hay muchas cosas en el Colegio Paquera, ¿verdad? Muchas cosas En medio de la pandemia siempre hay casos novedosos Claro Sí, hay que... La vida continúa La vida continúa, bueno Muchas gracias Vamos a seguir por acá entonces Con la información en directo acá Del Colegio Técnico Profesional de Paquera No sé Con quiénes más hablo por acá Con ustedes ¿Ustedes qué? Plantitas ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama? Ángel Ángel, ah, prioridad Bueno, aquí es plantas entonces Plantitas Se venden a miles ¿Estas son qué? Este... Medicinales o no? De todo Bueno, aquí tenemos Las yocoyotes Y el hirvabuena ¿Hirvabuena, sí? Salta Ajá ¿Esa? Ah, culantro Aquella me dijo que era salvia Sí, orellanos Ajá Ajá Tenemos mentas Mentas, ajá Esta es menta Esa es menta De... 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 De plantas hay Claro Ahí estamos Donde hace... Reproduce Bueno, vamos Sigamos, usted me dice ¿Para dónde vamos? Ajá Sí Bueno, sigamos aquí Por entonces Aquí tenemos Las famosas guayabas Ah, los limones Más bien la cosa Agroecología ¿Cómo vas? Pura vida ¿Cómo te llamas? Nada más Bueno, ustedes Ofrecen que tienen acá Bueno, huevos Bebo, limones ¿Qué más? Chiles Ajá Ok, pura vida Pollo A 2500 de kilo ¿Pollo? Están despejando en este momento A 2500 de kilo Pollo a 2500 de kilo ¿Nada más hoy? No, no ¿Todos estos días? Sí Huevos Mujones Ah, bueno Aquí en el colegio Hay muchos huevos Y hay muchos limones ¿Verdad? También Ah, estos son De la parte Agropecuaria Ok Agropecuario Agropecuario Qué bueno Entonces Una integración Que tenemos De todas Las especialidades Ok, perfecto Y este me dice ¿Para dónde vamos? Vamos Bueno, seguimos acá ubicados Desde el colegio técnico Profesional de Paquera En esta tarde De martes 9 de noviembre 2021 Esta feria Que es Durante los días Hoy martes Mañana miércoles Y el próximo jueves Concluye entonces Esta feria Seguimos aquí ubicados Desde el colegio técnico Profesional de Paquera Con esta cobertura De feria Este Artesanal Ajá ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Pura vida? ¿Qué nos cuenta? ¿Todo bien? Ah, qué bueno ¿Cómo se llama? Joan Ah, qué bueno Saludar acá Joan Entonces En esta feria ¿Qué le parece todo por acá? ¿Bonito? ¿Le gusta? Ah, bueno Muy bien Muchas gracias Ok Sigamos entonces En esta información Para todos ustedes Usted me dice ¿Qué hacemos? Lidia ¿Para dónde seguimos Con esta información en directo? Acá tenemos Los Los Este Los granizados ¿Usted va a estar Vendiendo granizados Todos estos días ¿Está bien o no? Sí señor Ok De hoy hasta el jueves Ok Granizados ¿Qué? Con leche Con todo ¿Verdad? Con leche Ajá Ah, muy bien Pura vida Bueno Ahí para la gente Que le gusta Entonces ¿Con quién seguimos En la cobertura? ¿Con quién vamos a hablar? En fin Usted me indica Acá estamos ubicados Desde el colegio técnico Profesional de Paquera En esta tarde De hoy Este Martes 9 de Noviembre 2021 Estamos en directo Desde el colegio técnico Profesional de Paquera Con esta cobertura especial De esta feria Artesional Que se realiza estos días Acá en el colegio técnico Profesional de Paquera Por aquí está la parte De deportes ¿Verdad? Ahí este Bueno Vamos a ver con quién vamos Con quién hablamos Allá con el trofe Vamos a hablar con Martín Vélez Arcia Que ahora está como Está en la parte Bueno Es muy activo siempre Apoyando Bueno El tema del fútbol Ahora con el tenis de mesa Pues va a haber actividad Estos días acá entonces Sí, correcto Exacto Buenas tardes Bueno Yo estoy en la parte De educación física Sí, claro Con el plan nacional Y la compañera Coordinadora Lidia Me solicitó Que le colaborara hoy Con lo que es Este Tornedito de tenis de mesa Para el día de hoy Sí ¿Ella no juega no? No, no Ella este Ella es en fútbol Ah, ya en fútbol Sí, sí Ah, bueno Aquí hay equipo de fútbol masculino Y también femenino también Sí, correcto Ah, bueno Y hoy este Bueno Y hoy Estamos dando Lo que es un poquito de prioridad A tenis de mesa Acá Hace poco Los chiquillos Están ahí Pidiendo la necesidad Y Nos trajemos las mesas Y todo Entonces Estamos por acá Martín A nivel de Actividad deportiva En el colegio Por ejemplo Bueno Generalmente siempre El fútbol ha sido El mayoritario ¿Verdad? Pero aquí Ustedes Precian otros deportes Sí, correcto Y traducen más Aquí nosotros Bueno Siempre hemos participado Iniciando Lo que es el año Con lo que es campo traviesa Que siempre nos ha ido Bastante bien Después estamos En la parte De tenis de mesa Con los muchachos De Bahía Azul ¿Verdad? Que la mayoría Están en la institución Y Siempre Han representado Al colegio De hecho Hemos obtenido Varias medallas A nivel Circuital Regional Y nacional Y después Lo que es la parte De fútbol Hemos También También incurrido Lo que es El ajedrez Y El baloncesto Que hace poco El compañero Randy Pasó con ese proyecto Y ahí También Hemos tenido Participación ¿Verdad? Entonces Simplemente Para ese deporte ¿Verdad? Entonces Cada vez Que se puede Se da la oportunidad También Que bueno Eso Martín Porque antes Si uno no era bueno Con el fútbol Se quedaba sin hacer nada Porque no había actividades deportivas Diferentes ¿Verdad? Ahora sí Sí, correcto De hecho Más bien Bueno Hay muchachos Que están en esa En esta modalidad De ciclismo También Que también Están aquí En la situación Y que Estamos También Muy orgullosos De la participación Que ellos han tenido Hace poco En los meses Son buenas Hola Martín Muchas gracias Saludos Hablamos Ok Voy a conversar acá Rápidamente También con la directora Del Colegio Técnico Profesional De Paquera Katia Madrigal Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola Bueno Saludarla Bueno Lo importante es la feria ¿Verdad? Esta semana Claro Claro La comunidad Para que se quiten a ver Las artesanías Bueno En medio de la pandemia Integrar un poco La comunidad Con la comunidad Ciudadantil Es importante ¿Verdad? Claro Con todas las medidas Pero ahí vamos Con todas las medidas Exactamente Esa Se van a las manos Se ponen al sol Pueden hacer Guardando el distanciamiento social Viendo la feria Y los productos que ofrecen Se ve que el colegio Se mantiene muy activo En toda la producción Inclusive Eso es bueno ¿Verdad? Ojalá que la comunidad Apoye más Claro que sí Estamos tratando Que el colegio Que salga adelante A pesar de la época Esta de la pandemia Que nos ha afectado mucho Económicamente Aunque no parezca El colegio ha sido No nos ha afectado Nosotros dependemos mucho De la venta De algunos productos Y pues Hemos tenido Hay problemas económicos Con respecto a eso De hecho Quiero decirle a la comunidad Que posiblemente Nosotros en el 20 de diciembre Vamos a estar realizando Un pinto Con el pinto Y recaudar Para poder pagar Los residuos De electricidad Y agua En el colegio De cien Porque ya Este El colegio No cuenta Con los productos Para hacerle frente A esos padres Katia Por cierto Bueno ¿Qué productos Tiene masivamente El colegio? ¿Limones? ¿Qué más ofrece Para que la gente sepa Y puede venir por acá A adquirirlos Y así apoyar El colegio técnico Profesional de Paquera? Porque en este momento Tenemos limones Tenemos huevos Ahorita están Realizando una vacanza De pollo De engordes A eso nos dijeron Que está Están vendiendo Tenemos a la venta Plantas medicinales Romero Tomillo Tenemos albahaca Orégano Y ese tipo de plantas Ok Perfecto Bueno ¿Algo más? También los chicos De flag nacional Elaburaron jabones Muy Ah si ya conversamos Con ellos Si Tenemos jabones Hechos con miel Con leche de cabra Muy diversos Ok Bueno Muchas gracias Saludos Compartimos Listo Vamos a hablar Entonces con el profesor ¿Verdad? Me dijo que era La especialidad El profesor Vamos a ver Entonces Voy a saludar Aquí al profesor Usted es de la especialidad Agroecología Agroecología Ah ok Coméntanos un poco Acerca de esta feria La participación de ustedes El proyecto está muy interesante Porque los chicos Con especialidad Estamos ayudando A producir Plantas De carácter De carácter De carácter De medicinal Como Médica Romero Amada Cabra Tomillo Y queremos Tener La parte De abonos Orgánicos Todo lo que es Ya sea Bocachi Que es un abono Preguntado Compostos Y abonos De microagrinas Que queremos Aprovechar Cogra más Con los residuos De las que Todas las Las partes De comedor Sacar Todo lo que es Ojarasca Y La También De pollo Que es la Gallinaza Para producir Un abono Orgánico A partir De microagrientos Que queremos También Que necesitamos Para los años Sería Pácticamente Y esto Ya se fue Una parte De plantas Como Agricultura Sea Lechugas Tebollinos Tomás Querellulis Para que Lo que hoy tenemos Nosotros Nos podemos Menter ¿Verdad? Queremos Reactivar Con los Humanidades Y Básicamente Hacia eso Estamos orientados Con la gente De agrojardinería Y Que meter un poco En la parte Limón También ¿Verdad? Y lo que Básicamente Profesor ¿Usted ¿Cómo se llama? Rafael Acuña Mendoz ¿Usted dónde es? Soy del lado Salsero Salsero Este año Hace poco En realidad Tengo que 15 días Por acá Hace poco ¿Verdad? Se han tegrado Bastante ¿Cómo han adaptado Los chicos Todo eso? De hecho Ya El antiguo Profesor Con La parte De Enseñanza Especial Ya venían Con un Proyecto Para que En En Tavoreja Ya está instalado Queremos Hacer Un Orgánico Y También La parte De Agricultura Profesor La pregunta Que uno Siempre hace Cuando Comienzan Cosas En el Colegio Y demás ¿Cómo se hace En la época De vacaciones? Con esos proyectos Este año Va a haber Una ventaja Muy grande Porque Estaríamos El 21 de enero Y empezamos El 10 de febrero Pero va a haber Muy poco Tiempo de vacaciones Pero sí Es muy buena pregunta Bueno profesor Muchísimas gracias ¿Algo más Que le quede por ahí? No Sería eso Estamos a la orden Y los que yo puedo ayudar Es un Banamayor Podrían ayudar Acá al colegio Muy bien Muchísimas gracias Y saludos A la gente Sarcero ¿Verdad? Buen clima Por allá Pura vida Mucho gusto Placer Ok Muchas gracias Así conversamos Con un profesor Más Acá de la Especialidad De agroecología Acá del colegio técnico Profesional de Paquera Vamos a terminar Aquí ese enlace Con estas Bueno ya que está Comenzando ya Lo que es el partido Este de tenis de mesa En este momento Por acá Así que Ahí tenemos A Bueno hace ratos Hace ratos Que no vemos Partidos de tenis de mesa Hace un montón de tiempo ¿Verdad? Pero aquí estamos Bueno y ven para acá Para despedirnos ya Con la transmisión Aquí a mi derecha Bueno a ver Muchísimas gracias Y algún mensaje final Para toda la gente Que está en sintonía Muchísimas gracias Por darles la colaboración Y al público en general Pueden venir en cualquier momento Del día Ahí con el guarda Este ingresa A visitarnos Con regreso Dándonos el apoyo Hubo gente Hubo invitados especiales Me dijo ¿Verdad? La señora por allá Con discapacidad Invitados Y Este Estuvimos Personas de la No llegaron Por sus trabajos Sí Me dijo también Que había venta de comida O repostería Algo así ¿No? Café ¿Dónde están? Para saludarlos Está muy largo Si queremos saludarlos Rápidamente Para tener aquí El cierre Con la parte de café Y la parte de repostería Acá Desde el Colegio Técnico Profesional de Paquera En esta tarde En esta transmisión En directo Con esta feria artesanal Acá en el Colegio Técnico Profesional de Paquera Que se realiza Martes, miércoles Y jueves Durante estos días En el Colegio Técnico De Paquera Información para todos ustedes En directo Aquí a través de Mi Península Noticias Mi Prensa CR.com Juntos somos más Vamos a ver entonces Ok Vamos a ir a la parte entonces De café y repostería También Eso está también abierto De venta al público ¿Así es? Ok, perfecto Durante estos días De martes Hasta el jueves Estamos ubicados acá Del Colegio Técnico Profesional de Paquera Ya despidiendo Esta transmisión En directo Este martes 9 de noviembre 2021 Seguimos en directo Seguimos en vivo Vamos acá entonces ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, Eliana Voy a saludar Mira, hola ¿Cómo va? Ah, bueno Aquí es Aquí es la parte Sí, está Bueno, voy a saludar Aquí a Eliana Hola, Eliana ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Todo, venimos a visitarlos Acá rápidamente Con esta feria artesanal Y la venta acá De café y repostería Café y repostería Sí, aquí nos estamos esperando A toda la comunidad estudiantil Y a las personas De la comunidad Que nos quieran visitar Tengo el grupo De cocina básica Por acá Recordarles que Que es durante De hoy hasta el jueves ¿Verdad? El día martes Miércoles Dice Ok, perfecto Esperándoles Y todas las personas Que nos quieran colaborar Las que cocina Son las chicas ¿Verdad? Las que atienden Perdón Bueno, ellos me van a ayudar A atender el día de hoy Ok, ¿Pura vida? Y así Cada grupo El grupo que me corresponde Entonces ellos me ayudan A realizar el café Y a realizar la reforcería Para no responder A las personas Ok, perfectamente Bueno, muchísimas gracias ¿No sé, algo más? Bueno, también Estos días Se va a estar haciendo actividades Como Zumba Ok Zumba Y hasta el jueves Ajá Partidos de Básquetbol Y también Ok, perfecto Ok, perfecto Allá Perfecto Bueno, Olivia Muchísimas gracias Terminamos acá La información Para todos ustedes Ubicados acá Del Colegio Técnico Profesional De Paquero Reporte de Franklin Castro Ramírez Aquí a través de www.miprensacr.com Juntos Somos Más Técnico Profesional Técnico Profesional Técnico Profesional